Al pie de un verde limón está un gorrioncillo herido Sangrando del corazón por lo mucho que ha sufrido Su calandria lo dejó por un gavilán malvado Y ese pobre gorrioncillo hoy se encuentra abandonado Ese pajarito y yo sufrimos la misma pena Lo mismo me pasó a mí por una ingrata morena Ya no sufras pajarito, se acabarán tus dolores Vamos a olvidar las penas y a buscar otros amores ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!